Que nadie se confunda, las cosas no van bien, ¿vale? Y si quieren que les dé luego algún dato más se lo doy, pero creo que es un momento para parar. El que detectemos mucho no implica que no haya transmisión, sigue habiendo transmisión y cada día tenemos más transmisión. Es verdad que las características de los casos son diferentes, es verdad que la hospitalización y los datos de sobrecarga del sistema son diferentes, pero estamos teniendo una transmisión importante. Y a medida que aumenta la transmisión, irán incrementándose los casos hospitalizados. Aunque proporcionalmente sean pocos, si el número total de casos es mucho, ese número proporcional pequeño, ahora mismo tenemos, decíamos, un 4% de hospitalización, un 4% de 1.000 casos son 40. Un 4% de 100.000 casos son 4.000. Las cosas cambian a medida que se incrementa la transmisión. El objetivo fundamental que se perseguía con el confinamiento, con las medidas muy estrictas, es permitir, reducir la sobrecarga de los servicios, garantizar que son capaces de controlar o de responder a la epidemia y, además, garantizar un correcto tratamiento de los pacientes. Pero otro objetivo fundamental es controlar la transmisión para que esto no suceda. Si seguimos dejando que la transmisión, aunque sea con casos en su mayoría leves, siga hacia arriba, acabaremos teniendo muchos hospitalizados, muchos ingresados en UCI y muchos fallecidos. Por favor, que no se confunda a nadie. Esto no podemos dejar que siga. Y ahora mismo tenemos que ser muy conscientes de lo que tenemos que hacer. No nos vale con decir, como soy joven y me voy a quedar y no voy a sufrir, no pasa nada, porque sabemos que cada joven produce luego casos en su familia y acaba generando casos en personas mayores o en personas vulnerables, que no tienen todos por qué ser mayores.